Con mi amigo es sensacional. Daniela, qué bonito, qué bonito encontrarme contigo y, sobre todo, ¿sabes qué pasa? La gente tiende tanto a estereotiparnos, a pegarnos un sello, a que quizás lo que más se acomoda en nuestra vida es la frivolidad por el tipo de vida que tenemos, por estar tan expuestos, a que sea la doble cara y demás. Y verte como ser humano, como lo que somos, a fin de cuentas. A mí me ha pasado eso bueno con el público, una relación lo más cercana posible. Es fantástico. A mí un amigo publicista, Maracucho, una vez me dijo, Daniel, trata de dar la mayor cantidad de entrevistas posible para que la gente te conozca. Porque cuando uno está en el control de un programa, como el que yo hago, que no son de entrevistas, sino que son de control de situaciones, pues la gente no termina conociéndote profundamente y no tienes chance de comentar o de hablar o dejar salir lo que tú sientes o como piensas acerca de distintos tópicos. Entonces, creo que es importante que la gente sepa cómo uno piensa de lo que uno está hecho. Y para ti es muy importante la paternidad. Claro, por supuesto. ¿Presumes de buen padre? No, no. Yo no presumo de buen padre. De hecho, yo creo que no presumo de casi nada en la vida. Pero creo que trato de hacer mi mejor trabajo. Lamentablemente, mi hija Maravictoria se llevó quizás la peor parte de mí porque ella fue mi primera hija de un tanto, un muchacho de 20 años, un muchacho muy joven, tratando de conseguir cosas, montado en aviones como todavía lo hago. ¿90 años de un muchacho con otro muchacho? Un muchacho criando a un muchacho. Eso por un lado. Después vino mi hija Carlota, la cual yo siempre he dicho que vino a redefinir la palabra amor en mi vida. Ay, qué bello. Sí, sí. Ella lo redefinió verla, desarrollar esta relación con ella. Entiendo mucho más a los seres humanos, entiendo mucho más a las damas. Y después de Carlota Valentina viene y Dios me da este regalo que es Daniel Alejandro, que siempre quise tener un varón. Y entonces llega a mi vida Daniel Alejandro en otro momento, distinto al que estoy viviendo, dentro de una estabilidad de pareja. ¿Qué cosa no harías con Daniel Alejandro o no estás haciendo? Porque ya te aprendiste la lección. Con Daniel Alejandro, por ejemplo, no le restaría tiempo. Con Daniel Alejandro hago el mayor de los esfuerzos para que la relación dentro de la cual él se está desarrollando y está creciendo sea lo más armónica y duradera posible. Y esa primera infancia es vital, Daniel. Daniel, es vital, vital, vital. Por ejemplo, no pierdo ni un segundo en tener contacto físico con él. Ya le tengo, los padres le vamos perdiendo el miedo a bebés. A los hombres nos dan miedo. Es una cosa que nadie la confiesa, pero tenemos que confesarlo. A los hombres nos dan miedo los bebés. No miedo porque nos asusten, miedo porque no sabemos cómo manipularlos. Y si un hombre se convierte en un superpapá, es un superhéroe. Amén. No, eso es lo más importante. Entonces, manipularlos, salir con ellos, cambiarlos, enterarnos de los detalles. Porque nosotros creemos que cumplimos con que no falte nada en la casa. Esa es como nuestra parte. Yo leí por ahí un post que subiste recién, donde habla de eso, del desarraigo, de ser emigrante, del desapego a los hijos en un momento determinado, cómo duele, a fin de cuenta, presentándote como humano. Creo que una de tus hijas, Carlota, ahora se... No, Carlota se fue de viaje a Madrid y a pasar el verano en España. Y yo tenía este viaje me atocó. Yo siempre hago viaje de dos, tres días, pero este viaje me va a llevar... Estoy en medio de un viaje como de quince días, de dos semanas, sin regresar a mi casa. Entonces, la verdad que sentí mucho el desarraigo y como hoy era tan largo, ella estaba en la casa, fue a despedirme al aeropuerto. Y yo evito que Carlota me despide al aeropuerto porque sé que ella es muy sentimental, ella se parece mucho a mí. Pero es que temes que cuando eso pasa, te da muchísimo temor de no volverse a ver. ¿Tú eres temeroso? ¿Tú le temes a desaparecer en algún momento? No, yo no le tengo miedo ni fobia a casi nada. Pero a lo único que yo podría confesar que le tengo miedo es a no estar cuando las personas que yo amo me necesiten. A eso sí le tengo como pavor, pues. Eso es vital. Sí. Entonces, cuando la abracé, sentí eso. Por un momento traté de identificarme con la gente que tiene que hacerlo sin saber si se va a volver a ver. La gente que está pasando en Venezuela, por ejemplo, mis paisanos venezolanos, y tú no sabes la cantidad de comentarios y la gente escribiéndome sus lágrimas a través de mi muro, diciendo, tengo tres años que no veo a mi mamá, tengo seis años que no veo a mis hijos, tengo nueve años que no veo... Exactamente. Tengo tres años y medio que no veo a mi hijo, lo dejé a los tres años, y a mi hijo tiene seis. Terrible. Pero sin embargo, y si ellos no hubiesen tomado la actitud de irse afuera, ¿cómo hubiesen mantenido y cómo come ese muchacho? Entonces, tú te ves en la posición de sacrificarte tú, porque la gente cree que convertirse en inmigrante es darle la espalda al problema. No. No. Convertirse en inmigrante es enfrentar el problema desde afuera con el dolor de separarte de los tuyos, pero sabiendo que si no te separan de ellos, no vas a poder... Pero veniendo a que ella se está metido en el pellejo del que se queda también. Pero metido ahí. O sea, tu corazón está ahí. Ahí siempre los periodistas me preguntan, Daniel, ¿cómo te sientes con respecto a Venezuela? Yo rápidamente se lo defino. Yo me siento con Venezuela como la gente que ni Dios quiera tiene un familiar enfermo o un familiar secuestrado. Porque por muy bien que tú te sientas, por muy bien que a ti te vaya, por muy glamorosa que se pueda ver tu vida por aviones, hoteles o champaña o vino, no sé, por lo bien que te talla, siempre tienes como una parte de tu corazón que está como secuestrada y pendiente de que se solucione lo que está pasando en tu país. Ahí se queda mucha gente que quiere. Vamos a hacer una pausa. Continuamos con Venezuela, pero vamos a hablar de amor, ¿por qué no? Claro, hablemos de amor. El hombre está enamorado, doña Aida. Ah. Ya lo dijo contundentemente. Sí, yo soy un hombre enamorado. Ay, qué romántico. Te guapo, mi nieto. No me amaba a nadie. Te guapo, mi nieto. Mírate, vas con un palo a pie, muchacho. No te arriesgues. Ya, mira, sensacional. Sigue con nosotros.